¡Suscríbete al canal! Nos vuelve a compartir cosas muy interesantes, ya habíamos compartido la versión en CSS de los Simpsons, está muy interesante así que si no lo han visto también chéquenlo en algunos de nuestros videos. Vamos a empezar con la primera de sus recomendaciones que se me hace algo muy interesante, se llama Semantic UI y es un framework para generar páginas web o interfaces gráficas utilizando elementos descriptivos. Es decir, utilizan clases o selectores que utilizan lenguaje natural, que son amigables a la hora de leerlo como un ser humano. Entonces, está muy interesante, tiene muchas cosas, aquí pueden ver, drop downs, progress bars, menús, tabuladores, divisores, acordeones también, aquí está. Cards que están muy de moda ahorita con material design, animadores y un debugger muy interesante en la consola de JavaScript que no voy a mostrar ahorita, pero que también está muy muy padre, que se despliega con este y que les va diciendo paso a paso qué es lo que está haciendo el JavaScript del framework. Entonces, es como, yo lo veo como una alternativa a Bootstrap, pero tiene una característica muy interesante que es que utiliza lenguaje natural para describir los elementos que estamos colocando. Shade nos permite generar degradados matemáticamente, aquí moviendo las propiedades del degradado, el color base, etc. Podemos generar degradados muy muy interesantes que posteriormente podemos utilizar en nuestras páginas web con CSS. Entonces, por ejemplo, aquí ya te dice qué es lo que tienes que colocar en tu selector para que este degradado se aplique como fondo a esa parte de tu página web. Este es un experimento que se me hace muy interesante. Son modals siguiendo los principios de material design. Eso quiere decir, o la característica del modal, el modal sale o aparece desde el punto en el que se hizo clic al botón. Entonces, por ejemplo, este aparece del centro y este aparece de la derecha y así sucesivamente. Sale, es más, aquí nos explica cómo lo creó. Entonces, se me hace que es una de las partes más interesantes de material design. Porque recuerden que todas las animaciones responden a los materiales que en realidad tenemos en la realidad. Entonces, las cosas no aparecen de la nada, sino aparecen del punto en el que se crean. Entonces, está muy interesante el experimento, está en CodePen y obviamente aquí está el código, está escrito en Stylus. Así que van a tener que... Es mucho más fácil de leer que CSS, pero para compilarlo lo pueden ver aquí ya en CSS. Sale, entonces es eso. Better Error Page nos permite crear páginas de errores y descargarlas gratis en HTML. Aquí vienen algunos ejemplos. Normalmente cuando el servidor, cuando algo malo pasa en el servidor, cuando hay un error, el servidor responde con una respuesta 500. Es ahí donde normalmente mostramos errores en la página. Entonces, aquí es... Esta es una forma interesante en cómo nosotros podemos crear con una interfaz gráfica esas páginas de error para nuestras aplicaciones web. Y con AJS es muy parecido a Transformicons que ya habíamos hablado aquí. O hay otro también que ahorita se me fue el nombre. Pero, básicamente lo que nos permite es crear, es transicionar entre dos íconos diferentes. ¿Sale? Entonces, eso está muy de moda ahorita de que los íconos también sean responsivos en el aspecto de que no cambien repentinamente de forma. Sino que lo hagan a través de una transición y este framework nos permite cambiar entre cualquier ícono hacia cualquier ícono. Y tiene diferentes animaciones. Aquí lo pueden ir moviendo. Entonces, eso básicamente es icono AJS. Transforma tus íconos con animaciones. ¿Sale? Ok. Imagipik es... Aquí van a ver el landing. Es un creador de escenas. ¿Sale? Entonces, aquí hay una versión gratuita y una versión premium. Y puedes crear este tipo de escenas que ves aquí en el fondo de su misma página web. O sea, pones una mesa, le acomodas una silla, le acomodas una computadora, etc. Entonces, se me hace que es una aplicación bastante interesante para landing page. Entonces, de esta manera tú puedes ir creando escenas personalizadas sin tener que crearlas físicamente para los fondos de tus plataformas. ¿Sale? Entonces, hay un montón de cosas que colocar. Aquí yo, por ejemplo, voy a colocar cuatro monitores. Bueno, y así sucesivamente. Aquí creo que este se ve un poco raro. Pero puedes... Como puedes ver, puedes irlo modificando. Sé más que está muy, muy interesante la plataforma. Y como les digo, tienen paquetes premium y paquetes gratuitos. Animate Plus es un framework de JavaScript para animar propiedades de CSS. Y está bien, bien sencillo, nada más animate. ¿Qué elemento quieres animar? Aquí colocas el selector y las propiedades hacia las cuales se va a dirigir la animación. Es decir, si lo quieres mover 100 hacia la... en el eje X. Si lo quieres cambiar... Si le quieres cambiar la opacidad a 50% y aquí cuánto tiempo que quieres que dure la animación. Y listo. Estos Sysync son la forma en cómo se anima. Los tiempos en los que se anima. Entonces, está ligero. 3.6 kilobytes. Y les permite generar animaciones muy interesantes de manera muy, muy sencilla. Sale? Este... Esta página es sobre Swift. Y les enseña cómo crear estructuras de datos utilizando Swift. Me parece que está muy interesante porque una forma en como uno pueda aprender un lenguaje en realidad a fondo es programando estructuras de datos y algoritmos. Entonces, aquí viene Sorting, listas enlazadas, árboles balanceados, árboles de búsqueda binaria, grafos, pilas y colas, hips, etc. Entonces, esto les puede ayudar mucho a aprender bien y a fondo Swift. Entonces, también lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Viene cómo crear la estructura de datos con explicación. Está en inglés, desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo de cuáles sean tus skills con el inglés. Pero, ahí está el recurso también y también es gratis. En la parte de inspiración les quiero compartir este concepto de Whatsapp en Material Design. Whatsapp ya agregó algunas cosas de Material Design, pero aquí Manok Badana, que es un diseñador obviamente. Quiso hacer algunos otros cambios, lo cual me parece interesante si tú estás pensando en diseñar una aplicación con Material Design. Puedes seguir algunos de los principios que aquí el diseñador comparte en su concepto de Material Design para Whatsapp. ¿Sale? REST Client es una gema de Ruby que nos permite acceder a APIs externas utilizando una interfaz o un Domain Specific Language. Muy, muy descriptivo. Entonces, por ejemplo, con REST Client, si podemos, si por ejemplo, que debemos hacer una petición GET a cierta API, solo ejecutamos el método GET de la clase REST Client y le decimos a qué URL queremos que lo mande, qué parámetros queremos que les mande, los encabezados también. Entonces, me parece que es una forma muy, muy sencilla, muy declarativa y muy simple de poder acceder a servicios externos. Podemos hacer peticiones POST, peticiones DELETE, peticiones GET y todo con este lenguaje para Ruby que está bien sencillo. Pero la verdad, sé que varias gemas interesantes como Stripe utilizan REST Client. Así que también si ustedes están creando una gema para que la gente acceda a su API, puede funcionarles. Y por último, SLIDES, que es una aplicación web para crear presentaciones, ¿sale? Está bien sencillo de utilizar, aquí lo pueden ver. Soporta SVG, soporta ese tipo de características, o sea, como es web, toda esa parte de web la soporta. Aquí pueden ver el demo, como muestra las cosas bastante interesantes de la plataforma. Así que, si tienen que crear una presentación interesante, pues pueden checar SLIDES, ¿sale? Hay animaciones, hay cosas muy, muy interesantes, ¿ok? Entonces, gracias por ver este podcast. Recuerden compartir también los recursos que ustedes encuentran para que nosotros los compartamos a través del video. Les mando un saludo, muchas gracias.